y el tema del día de hoy se llama agradecimiento contra la queja ¿cuántos de aquí nos quejamos? imagínense si Dios hiciera caso de nuestras quejas ay Señor, este que me diste, se muere estos hijos que me diste, se van de la casa ay esta comida que me das, ya no hay comida el trabajo que tengo, te corrieron imagínense que Dios nos tratara de esa manera estaría muy complicado para nosotros vivir así sin embargo, somos un pueblo muy quejumbroso hace frío, hace calor soy chino, quiero ser lacio estoy chaparro, quiero ser alto estoy alto, quiero ser chaparro soy moreno, quiero ser güero soy güero, quiero ser moreno y no se diga a las mujeres ¿saben cuánto gana la industria de la belleza? millonarísima ¿por qué? porque no están conformes abren el closet no tengo ropa los jóvenes abren el refri no hay comida queja tras queja tras queja el teléfono que tenemos ya está obsoleto el software que tenemos ya no me agrada el juego que estoy jugando ya gané queja tras queja tras queja o no, ¿verdad? creo que no somos así ¿verdad que no? entonces el día de hoy vamos a estudiar la definición de la queja las causas de la queja consecuencias de la queja el remedio para la queja nuestra conclusión y nuestra aplicación ¿sí? ¿listos para este viaje? ¿listos para los codazos? ¿listos para la autorreflexión? pero antes oremos oremos señor gracias gracias por la vida por la comida por la salud por el sustento por el abrigo que nos das alabado sea tu nombre juntos oramos en el nombre de Jesús amén muy bien ahora ¿qué es la queja? y no estoy hablando de ¡ay! ¡ay! no la queja es dolerse lamentarse expresar con palabras resentimiento disgusto desacuerdo o inconformidad y no estoy hablando de que te quejes ante un mal servicio ante el gobierno de manera correcta porque hay un departamento de quejas en todos los organismos que sirven para mejorar el servicio y sucede que no no nos quejamos cuando nos tenemos que quejar ¿me explico? cuando alguien nos dio un mal servicio te quedas callado y no te quejas y es cuando debes de quejarte porque hay mecanismos de queja yo estuve en un departamento de quejas y nos ayudan mucho a todas las empresas ¿por qué agua fría? no ¿ya vieron? entonces las empresas les ayuda mucho que nos quejemos porque hay mecanismos hace poquito tuve la experiencia de que tomo este endulzante en unos sobres entonces uno de los sobres venía vacío y no lo abrí y no lo abrí y lo tuve ahí como prueba y les escribí oigan pasó esto y me regresaron la llamada y se super disculparon y me regresaron una caja nueva ¿sí? y este dice gracias por haber hablado gracias por habernos escrito porque esto nos ayuda a mejorar ¡guau! no estoy hablando de esa queja ¿sí? no estoy hablando de esa queja yo estoy hablando de expresar con palabras resentimiento disgusto desacuerdo inconformidad luego sin palabras damas con una cara ahí está la queja o nosotros los varones con un oye hice esto hice esto de comer ahí está la queja listo la queja sin decir nada con un movimiento con un abrir y cerrar de ojos ahí está la queja ¿a poco no? luego dije ¿dónde habrá un texto que hable de la queja y que podamos ver casi versículo por versículo y que creen que si lo hay y no hay uno hay muchísimos y está bien fuerte el texto ahorita lo vamos a leer ¿qué más es la queja? y esto es lo importante no estar de acuerdo con lo que Dios te ha otorgado con su soberanía y voluntad para tu vida en un momento y en una circunstancia específica real y constante es decir te quejas de los padres que tienes de la casa que tienes del auto que tienes del trabajo que tienes de la escuela en la que estás estudiando de la ropa que tienes es una es una queja de algo real y constante ¿verá papá que los niños los hijos no son así? casi no se quejan ¿verdad? no entonces esta es una situación espiritual porque es espiritual porque entonces yo no le estoy agradeciendo a Dios lo que Él me permitió tener en este momento en este instante y vivir estas circunstancias me quejo por una enfermedad que tengo me quejo por el accidente que tengo me quejo por las medicinas que tengo me quejo por mi ropa me quejo porque no me alcanza el dinero es decir no estoy de acuerdo con lo que Dios me está dando y eso para Dios es sumamente grave vamos a ver en el texto esto ¿sí? me quejo de que las alabanzas no fueron a mi agrado que por cierto hoy estuvieron híjole me llegaron al corazón ese canto de yo estoy bien la historia del canto de yo estoy bien aunque parezca que aburrido está no para nada cuando entendemos que estamos cantando hermanos el que la escribió tenía una fábrica y se le quemó se fue a vivir a Europa mandó primero a su familia y se les ahogaron su familia se les ahogó y él dijo estoy bien tengo paz en mi ser gloria a Dios wow creo que nadie de aquí ha vivido lo que escribió el que compuso ese himno muy bien y entonces nos quejamos que la silla está fría que está en el sol que no está cojinada ¿sí? que está la ordenadidad hola que todavía están las estrellas que todavía no quitan aquello que la luz que está apagado me explico de todo de la mayoría de las cosas nos quejamos muy bien ahora en otras versiones de la escritura según el texto que vamos a leer hoy que es número 11 en otras versiones habla de lo siguiente dice amargos lamentos quejas amargas murmurar el pueblo malamente protestar quejas que sonaban mal o proferir amargos lamentos vi como y no les miento vi como 60 versiones diferentes de la Biblia y más o menos todas encuadran en esta parte cuando habla de la queja muy bien ahora entonces nos vamos al texto vamos a leer por favor este el capítulo 11 de números vamos a leer el capítulo 11 de números es una lectura que nos va a llevar aproximadamente 6 minutos pero es importante que la palabra de Dios sea la que hable la que mayormente ocupe un tiempo en nuestro en nuestro en nuestro hablar en nuestro mencionar ¿si? y por otro lado algo que me quiero quejar de ustedes es lo siguiente ¿si? si queremos volver a las bases sería muy hermoso que otra vez usáramos la Biblia de papel ¿si? en papel ¿por qué? porque este aparatejo es un distractor tremendo y parte de nuestra queja es que como están leyendo vean estoy leyendo ¿pero saben que ya estoy viendo el Whats? ya lo estoy viendo ¿sale? ¿y quién me ve? pues nadie Dios me ve pero ¿qué sucede? como estamos leyendo vas a perder el hilo de la lectura dos y no es quejan pero varios hermanos se me acercan y me dicen ¿sabes qué hermano? el de enfrente nomás está viendo el Facebook y me está distrayendo si es cierto distraen creen que no los vemos ¿sabían que hay cámaras? esas tienen un acercamiento de 4K ¿por qué crees que Alex y Jera nomás están así hacen acercamientos y ve con quién está chateando? ya sabemos con quién chatean ya sabemos qué mensajes enviaron todo no, no es cierto pero si es muy notorio a ver no me digan sí o no no digan no digan nombres sí o no se nota cuando alguien está chateando junto a ti ¿verdad que sí? ¿y qué estamos haciendo? leyendo la palabra de Dios la semana pasada por ahí me llegó un reporte que en plena prédica algunos jóvenes estaban allá estaban escuchando reggaetón a todo lo que daba estaban sentados en escalera en plena predicación así es hermanos todo todo se sabe muy bien y como bien dijeron el Señor todo lo ve muy bien aquí tengo atrás la también la la lectura yo necesito letra muy grande para poder para poder ver bien todo ¿listos? son 35 versículos pero quiero que hermanos los saboren saboren los textos vean vean de qué se trata estamos hablando del libro de números ¿qué sucede en el libro de números? ya los israelitas el pueblo de Israel había salido del pueblo de Egipto donde eran esclavos donde los trataban muy mal y Dios y Dios con portentosos milagros los saca abre el mar rojo de noche les manda una columna de fuego y de día una nube que los cubría del sol después no tenían para comer y Dios les manda a él maná una comida por la cual ellos no trabajaron sus vestidos no envejecieron y su calzado no se acabó era un gran milagro lo que estaba sucediendo y entonces ellos seguían caminando por el desierto antes de entrar a la tierra prometida iban caminando como 600 mil personas y Moisés lideriándolos ahorita vamos a ver a Moisés mis respetos cuando lo veo ahí arriba le dicen Moisés de veras que paciencia Dios le llama la palabra Dios le dice el hombre más manso sobre la tierra es digno de admirar y ahorita van a ver por qué listos ese es el contexto y de qué vamos a hablar de la queja del pueblo de Israel en el desierto que no era no fue la primera ni la última listos es hermoso este relato va aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y le oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento a ver hermanos versículo 1 el pueblo se quejó habló mal se dolió amargamente dice escuchen bien a oídos de Jehová enseñanza número uno cada queja que damos Dios la está escuchando cada queja que tienes o murmuración a otra persona a tu amiguís a quien quieras Dios la está escuchando fíjense y lo oyó Jehová y ardió su ira uno dice ¿por qué ante la queja arde la ira de Dios? y se encendió en ellos fuego de Jehová es decir el castigo fue de inmediato y una de las cuestiones de la queja hermanos es ser malagradecido nosotros ya como padres cuando les servimos el plato a los hijos de comida y el hijo se queja híjole no saben el dolor que nos da que el escuincle haga eso en serio hablo con ganas de cachetearlo la verdad ¿para qué me hago? ay no sí y luego nuestras casas saben que parecen ya restaurantes porque tiene que haber un menú ¿qué hiciste de comer mamá? lentejas queja y luego bistec y con qué salsa verde llega el otro no quiere lentejas quiere otra sopa papás ¿cómo nos educaban nosotros? ¿comes esto o no lo comes? y nos lo dejaban para la noche ¿te lo comes o no? no te lo dejaban para la mañana ah ¿cómo que no? ay somos los traumados ¿no? somos la generación traumada ¿cuál? nos dieron vara cinturonazos traumados somos los más trabajadores somos los que nos dicen barren somos los primeros en barrer ¿sí o no papás? papás cuarentones cincuentones sesentones ¿a poco no? y tristemente esta generación se está acabando por eso queremos volver a las bases porque nos da miedo la nueva generación que llega estamos espantadísimos algunos no mueven ni un dedo tristemente ¿sale? ¿ya vieron que la queja para Dios es algo muy fuerte? porque no estamos de acuerdo con lo que Dios nos está dando cuando te quejas de tus padres cuando te quejas de tus padres ¿quién eras tú? eras un un óvulo o un esperma por ahí que no podías decidir dónde llegar y que Dios decidió en qué vientre estar Dios te puso en ese lugar Dios te puso en México Dios te puso en Querétaro en Corregidora en el Pueblito en Tolimán y te puso esa es su voluntad por eso por eso a Dios le duele mucho la queja porque estamos hablando indirectamente estamos hablando de Él ¿ya vieron? Señor el pastor que me dice a este te tocó que los diáconos ellos te tocaron que el de la alabanza Él es que los maestros ellos son cuando nos quejamos de autoridades nos estamos quejando de Dios por eso a Él le duele tanto la queja ¿sí? muy bien versículo 1 imagínense son 35 no se quejen ¿eh? se andan quejando dice el versículo 2 entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró y el fuego se extinguió Moisés de veras mis respetos ahorita más adelante vamos a ver cómo Dios habla con Moisés de una manera que uno dice me gustaría hablar así con Dios y que Dios me respondiera de esa manera muy bien versículo 3 y llamó a aquel lugar Tavera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos muy bien y seguían y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron ¿quién pudiera comer carne? porque nada más estaban comiendo puro maná pero ahora querían comer carne versículo 5 nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde o sea gratis de los pepinos los melones los puerros las cebollas y los ajos y ahora nuestra alma se seca pues nada sino este maná de nuestros ojos versículo 7 y era el maná como semilla de culantro o de cilantro y su color como color de bedelio el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas su sabor era como sabor de aceite nuevo yo creo que eran de la ciudad de México porque hacían tortas a todos los bolillos le ponen hasta los tamales le ponen bolillos y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche el maná descendía sobre él y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias cada uno a la puerta de su tienda y la ira de Jehová se encendió en gran manera también le pareció mal a Moisés o sea ya fue tanta la queja tanto el reclamo que hasta Moisés el hombre más manso del mundo también dijo si ya se pasaron imagínense 600 mil y puro soldado más las mujeres más los niños pues yo creo todos los que vivimos en Querétaro más de un millón más o menos versículo 11 y dijo Moisés a Jehová ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿y por qué no he hallado gracia en tus ojos? que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí o sea vean como Moisés le habla a Dios parece que se está quejando Moisés pero está hablando directamente con Dios fíjese que interesante le dice concebí yo a este pueblo lo engendré yo para que me digas llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a tus padres a sus padres ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a este pueblo? porque lloran a mí diciendo danos carne que comamos Moisés habla con Dios le dice yo no yo no les puedo dar de comer carne a este pueblo 14 no puedo yo solo soportar a este pueblo que me es pesado en demasía y si así lo haces tú conmigo yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que no vea mi mal a tal grado ya estaba Moisés desesperado que mejor dijo mejor me muero mátame ya no quiero lidiar con esto ¿cuántas veces hermanos muchos de nosotros por situación económica por situación de salud por situación familiar los benditos hijos decimos ya señor ya ven o llévalos ¿a poco no? pues si Moisés lo sintió ahora estamos hablando de más de un millón de personas nosotros nos quejamos con dos tres la verdad no hay mucha comparación pero Moisés si ya sentía esa carga continuamos ¿a poco no está bien bonito el relato? vámonos a 16 entonces Jehová dijo a Moisés reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperaré allí contigo y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo entonces Dios ya le está dando otra solución más a Moisés 70 varones que le apoyen y que además iban a tener el mismo espíritu de Moisés que ¿cuál era el mismo espíritu? pues el espíritu de Dios vean que interesante ¿no? muy bien luego el 18 pero al pueblo dirás santificaos para mañana y comeréis carne porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo ¿quién nos diera a comer carne? ciertamente mejor nos iba en Egipto Jehová pues os dará carne y comeréis no comeréis un día ni dos días ni cinco días ni diez días ni veinte días sino hasta un mes entero hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo ¿para qué salimos acá de Egipto? yo sé que hay familias que se cambiaron de ciudad y no más de un hijo ha de haber dicho yo tenía mis amigos en aquel lugar ¿por qué me cambiaste papá? ¿por qué nos fuimos? ya estoy viendo algunos rostros que están viendo estábamos mejor ahí en Ecatepec en Cuauhtitlán en la Ciudad de México en Iztapalapa para el mundo allá sí había cumbias los queretanos no saben bailar cumbias los hijos nos ayudan mucho a exasperarnos ¿verdad? muy bien dice el versículo 20 es decir que no iban a comer sino hasta que les saliera por las narices sino hasta un mes entero ah bueno ya lo leí ¿verdad? sigue el 21 díganme entonces dijo Moisés 600 mil de a pie es el pueblo o sea en otras versiones dice 600 mil soldados es el pueblo en medio del cual yo estoy y tú dices les daré carne y comerán un mes entero vean la manera que Moisés habla con Dios es interesante es decir Dios le dice les voy a dar carne y Moisés le dice a ver Dios son más de un millón ¿cómo se les va a dar carne? ahí al tú por tú el Moisés también y fíjense cómo es el diálogo entre Moisés y él y sigue hablando Moisés se degollarán para ellos ovejas y bueños o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto es decir dice no hay suficiente carne ¿dónde va a haber? entonces Jehová respondió a Moisés fíjense el diálogo esto es muy bonito ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ahora verás si se cumple mi palabra o no no lo reprendió a Moisés sino que le habla así con amor como diciendo sí 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 estás harto Moisés pero mi mano sigue en pie bueno no mi mano mi mano mi mano no se ha cortado dice como diciendo sigo siendo Dios hermanos ante una situación difícil Dios sigue siendo Dios no creas que te ha dejado sigue con nosotros versículo 24 y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo entonces Jehová descendió en la nube y les habló y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso a los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron ¿qué era profetizar? no era que les dijera te va a pasar esto ahora tú te vas a morir no empezaron a alabar a Dios empezaron a darle gracias a Dios empezaron a enseñarles al pueblo toda la magnificencia de Dios eso hacía el espíritu de Moisés Moisés era un representante de Dios y él hablaba en el nombre de Dios para que ellos estuvieran atentos y 70 hombres más empezaron a hacer lo mismo acordémonos hermanos que el Espíritu Santo en los tiempos antiguotestamentarios no era permanente en la gente iba y venía según le placía a Dios en los tiempos no votestamentarios que vivimos ahora todo aquel que cree en Jesús como salvador tiene al Espíritu Santo de manera permanente y habían en el versículo 26 y habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno el dad y el otro medad sobre los cuales también reposó el espíritu estaban estos entre los inscritos pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo el dad y medad profetizan en el tabernáculo entonces respondió José hijo de Nun ayudante de Moisés uno de sus jóvenes uno de sus jóvenes y dijo señor mío Moisés impídelos y Moisés le respondió ¿tienes tus celos por mí? ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que todos pusieran su espíritu sobre y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos y Moisés volvió al campamento él y los ancianos del pueblo bien 31 y vino y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento y casi dos codos sobre la faz de la tierra imagínense entonces las codornices llevadas por un viento estaban a un metro de altura ¿qué hacían ellos? pues vengan las redes y los agarraban por cierto yo cené codornices el primero de enero mi saludos a mi cuñada Yadira que nos hizo comer las codornices una piernita de un bocado ¿no? deliciosas muy bien son muy ricas muy bien versículo 32 entonces el pueblo el pueblo de Jabio entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices el que menos recogió diez montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento aún estaba la carne entre sus dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso de Kibrot Hataba partió el pueblo a Acerot y se quedó en Acerot y aquí termina el relato impresionante muy bien ok entonces en base al relato que ya vimos de manera extensa vamos a hacer solamente algunas puntualizaciones vamos a ver las causas de la queja cuáles son las causas de la queja en el ser humano número uno la tenemos por naturaleza por naturaleza somos quejumbrosos ¿por qué? porque somos egoístas egocéntricos y todo queremos a nuestro agrado en el momento que queremos como lo queremos y si no es como nosotros no vale y ahí empieza la queja hago un llamado a las benditas Martas de este mundo Marta Marta afanada son las más quejumbrosas porque si el hijo no trapea como tú quieres que trapee no vale y que hace lo haces tú y que dice el hijo que lo haga mamá ¿verdad? déjenlos que aprendan instruyales y luego ellos a lo mejor lo hacen a su manera ¿sí? ahí les dejo 10 textos donde hubo 10 quejas de todo el pueblo no los vamos a leer pero hubo infinidad de quejas del pueblo de Israel muy bien ¿qué más causa la queja? las malas compañías ojo papás ¿con quién se juntan los hijos? luego ni sabemos o tú papá ¿con quién te juntas? o tu esposa ¿con quién anda ahí platicando? sé de personas que la esposa anda mal va con sus amigotas del café y le dicen divorciate o los jóvenes oye me gusta esa llégale no sé si se sigue utilizando esa palabra ¿verdad? declarate porque ahora tenemos que aprender y ahora tenemos que aprender me dice mi hija papá ¿te gusta mi outfit? ¿qué es eso? ¿y qué es tu crush? crush yo era un orange crush está bien ñoño y así jóvenes aprendan a hablar castellano ese no es castellano discúlpenme esas son las malas compañías y es ay luego como habla tu hijo ya sabes con quién se anda juntando la verdad en el versículo 4 se nos dice que esta segunda queja fue motivada en gran parte por los extranjeros que vivían entre ellos se colaron extranjeros y los extranjeros les decían esto no está bien esto no está bien ya vieron además de ser algo muy nuestro la queja en nuestra vida es también acelerada por los ejemplos y comentarios de otras personas tengamos cuidado la queja es contagiosa oía algunas jovencitas no me dije a otras que están viendo muchas series coreanas y hay grupos coreanos también que los coreanos tienen la característica que quieren ser occidentales se maquillan para que sus ojos no se vean rasgados y saben por qué están rasgados porque nos están escaneando a todos están así y por eso son tan buenos por eso son tan buenos para imitar y entonces la cultura coreana de las jovencitas deben de estar súper delgadas súper maquilladas y con cierto tipo de ropa y como nuestros jóvenes ya tienen acceso nuestros jóvenes ya tienen acceso al internet nomás lo están viendo pum 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 quieren ser como ellas y se juntan con los tres iguales y que sucede quieren ser iguales no se diga del fútbol que carro tiene cristiano cristiano puede ser futbolista o no y queremos imitarlos que reloj a ver hermanos ya vieron nos influencian mucho y como ya el mundo está un clic ya somos sumamente influenciables otra causa de la queja es la mala memoria ¿qué dije? ah sí la mala memoria el versículo 5 nos dice que dijeron nos acordamos y la verdad no se acordaban dice tenían muy mala memoria luego se nos dice que los israelitas añoraban la comida de Egipto lo que extraña es que dijeran que era gratis o de balde no era gratis tenían que trabajar por ella tal parece que se les olvidó lo duro que tenían que trabajar en Egipto se les olvidó y luego por la mala memoria tú no te acuerdas que cuando tuviste un problema Dios se ayudó ¿verdad? se te olvida ¿por qué crees en hermanos que tenemos que estar hablando del Evangelio a cada rato? ¿por qué creen que hacemos la Santa Cena o Dios nos la dejó para que estuviéramos recordando? yo voy a hacer manifiesto una queja que tuve hace mucho tiempo que Dios me enseñó hasta que me dejé de quejar de eso ya vivo más tranquilo resulta que cuando hacíamos eventos para jóvenes me levantaba y llovía y diría el argentino y llovía llovía ¿no? y yo decía Dios ¿por qué este día que lo planeamos tanto tiempo permite la lluvia? y queja tras queja ni moda trabajar entonces hubo una vez algunos jóvenes de aquí ya jóvenes fuimos a Six Flags la única vez que hemos ido a Six Flags ¿y qué pasó ese día? llovía 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 y dije no me voy a quejar lo voy a disfrutar pero en eso mis hijos me ayudaron porque me dijeron que padre papá va a estar lloviendo allá ay dije bueno eso es bueno y dije cuando lleguemos en este no me critiquen en este tiempo era DF en este tiempo era DF dije cuando lleguemos al DF va a dejar de llover ¿y qué creen toda la carretera? llovía llovía llegamos al Six Flags llovía llovía y decía ahí en el Six Flags tales atracciones no están en funcionamiento ¿por qué? llovía llovía y entonces vi al pueblo ¿no? a todos los jóvenes felices de la vida ¡eh! va a estar lloviendo ¡qué padre! y dije Señor en verdad ya no me vuelvo a quejar cuando pase eso tú ahora me has enseñado que todo depende de ti luego una prima que nos acompañó le digo oye ¿cómo es el Superman? ¡ah! bien tranquilo ¿de veras? porque pues no a mí las emociones no más de veras hicimos una hora y llena el Superman ¿y qué creen? llovía llovía y subía y subía y subía y subía y subía y de bajada llovía llovía ¿y saben qué se sentía? que te picaban con alfileres la cara ¿no? yo vi que bajaban y felices los chavos dije Señor acabo de aprender que hay que estar contentos con lo que tengamos y de ahí en adelante cualquier evento que hagamos aunque llueva ya no me voy a quejar me quejo de otras cosas pero ya de eso ya no a ustedes no se quejarán de nada ¿verdad? muy bien ¿qué otra? ah continuamos con la de la mala memoria puede que en Egipto la comida fuera un poco más variada que el maná sin embargo el maná era gratis no tenían que trabajar ni que estarlo cuidando y además era delicioso según decían además Dios había hecho mucho por ellos hasta este punto pero ellos pero eso sí ellos estaban mejor en Egipto la mala memoria conduce a la queja la mala memoria nos hace no sólo ingratos sino también nos hace ver el punto negro en la hoja blanca ¿sí? ¿qué vieron ahorita ahí? el punto negro en la hoja blanca todo deliberado perfecta ortografía hasta ahorita ¿qué vimos? el punto negro ¿ya vieron? así somos consecuencias de la ingratitud consecuencias perdón consecuencias de la queja ingratitud hermanos otra palabra para los jóvenes la Netflix ¿qué es? la verdad no hay peor que un hijo ingrato ni alguien que tú le hayas ayudado y llega la ingratitud bien en el tono del versículo 6 notamos este sentimiento el desprecio por el alimento que Dios les había dado hasta ese momento una de las peores consecuencias de la queja es que nos vuelve personas ingratas nos acostumbramos a ver lo negativo de las cosas que ya tenemos tenemos ropa ¿no? tenemos comida tenemos un auto tenemos una familia un papá no es perfecto una mamá no es perfecta tú tampoco eres perfecto pero lo tenemos hermanos tenemos un lugar donde congregarnos ¿cuántas congregaciones hay ambulantes o que ahorita están rentando? ¿me explico? hay tantas cosas por las cuales somos ingratos que la ira de Dios se enciende para con nosotros y eso como hemos visto no es lo mejor ¿qué otra consecuencia? tristeza en el versículo 10 nos dice que el resentimiento y el disgusto por lo que tenían era tan fuerte que familias enteras lloraban lloraban una de las más marcadas consecuencias de la queja es hacer que nuestra alma se seque de tristeza la queja nos hace personas amargadas ¿ve una persona amargada? es una persona con muchas quejas y con mucha ingratitud la verdad ¿qué otra consecuencia? pérdida de propósito esto es tremendo al leer el versículo 20 nos damos cuenta que la amargura producida por la queja en los israelitas les hizo olvidar el propósito de Dios lo mismo puede ocurrir con nosotros la tristeza producida por la queja nos puede hacer olvidar y dudar el propósito de Dios para nuestra vida y nos preguntamos ¿por qué? ¿para qué soy cristiano? ¿o para qué obedecer? si a los demás les va bien ¿yo por qué tengo que seguir obedeciendo? y la queja nos lleva a no tener a tener un despropósito de vida hermanos ¿qué otra consecuencia? deseos de regresar en el versículo 18 se nos informa que ellos han dicho ciertamente nos iba mejor en Egipto ¿y a poco no hemos dicho me iba mejor? como incrédulo ahora como cristiano me llueve diario lo hemos llegado a decir oh ¿para qué me casé? ahora ya soy esclavo de esta mujer de este hombre ay pobrecito y tenemos deseo de regresar dice la queja produce pérdida de propósito y esta por lo general conlleva el deseo de volver al mundo y es que ¿saben qué? aquí nos falta entender el propósito de Dios para tu vida entender el propósito de Dios por lo cual estás pasando esa enfermedad esa pérdida esa falta económica eso que está pasando tus hijos no lo hemos entendido no lo hemos considerado no lo hemos puesto en oración para con Dios y luego la queja es la que gana no lo que Dios está trayendo a tu vida piensa en alguna pérdida que hayas tenido como Dios tuvo un propósito para esa queja piénsalo en esa pérdida perdón si tú perdiste un trabajo a lo mejor ganaste algo más si tú perdiste un negocio a lo mejor ganaste algo más Dios es soberano Dios no se olvida de nosotros Dios nos da lo que necesitamos exactamente por eso le duele tanto a él la queja el remedio para la queja definitivamente hermanos ser agradecido Mateo 15 36 habla el Señor Jesucristo y tomando los siete panes y los peces ¿qué dice? dio gracias el mismo Señor Jesucristo dio gracias lo partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud Mateo 26 27 hablando en el contexto de la cena del Señor y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo bebed de ella a todos 1 Tessalonicenses 5 18 ¿das gracias? ¿en qué? en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús me adelanto a las conclusiones pero joven 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 estás aquí hijo mío ¿hace cuánto que no le das las gracias a tu mamá por la comida? ¿lavas la ropa? ¿cuál es la última vez que le has dado las gracias a tu mamá por darte ropa? ¿cuál ha sido la última vez que le has dicho a tu papá cuando llega de trabajar abres la puerta quítale los zapatos ponle las pantuflas gracias papá por irte a trabajar ¿cuántos adultos mayores le han dado gracias al gobierno porque les da una pensión pero nos quejamos ¿verdad? ¿cuántas veces marido le has agradecido a la esposa por estar atenta a tus necesidades? ¿cuántas veces a tu esposa le has dado las gracias a tu esposo por irse a trabajar por estar al tanto de los hijos o que al menos una vez en la vida te haya dicho te amo ¿verdad que somos malagradecidos? porque tenemos las cosas por default ¿cuántas veces le han agradecido a los diáconos que te digan dónde sentarte porque barrieron a los de la alabanza por venirse a las se levantan yo creo que el que se baña a las seis más o menos estoy seguro que algunos no se han de bañar ¿por qué? porque hace frío todos se bañaron en la noche mínimo a las seis se han de venir como a las siete y cuarto para estar aquí a las ocho para ensayar ¿cuántas veces le has agradecido al que te da estudios? y ya no hablo de pastores porque van a decir que pues por desfavos me van a regañar por andarme quejando nos falta hermanos ser agradecidos y el que es agradecido es más contento está más contento y ahí les doy otros versículos de Romanos y otra contentamiento remedio para la queja contentamiento dice 1 Timoteo 6 6 y 8 pero gran ganancia y la piedad acompañada de contentamiento así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto Everos 13 15 sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ¿cuándo? ahora porque Él dijo no te desampararé ni te dejaré conclusión el Señor se agrada que seamos agradecidos con lo que Él nos da y que no estemos en una actitud de queja murmuración o desprecio a todas las bendiciones que Él nos ha otorgado porque en su plan soberano Él sabe lo que es mejor para nosotros y eso es lo que Él nos está otorgando por favor pongan mucha atención a esta conclusión porque esa es la clave si te quejas estás quejándote contra Dios contra Dios aplicación agradecele a Dios todo lo que te ha dado hasta el día de hoy agradecele a tus padres por todos los bienes y favores que te han dado agradecele a los hermanos que trabajan en la iglesia en los diferentes ministerios su trabajo en el Señor pregúntale a tu familia en qué ha sido quejumbroso y cambia esa actitud muy bien a los hermanos que están en Facebook Dios les bendiga muy buenas tardes que estén muy bien hasta pronto gracias